Como debe ser, con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Guatemala es un país que se ha desarrollado a pesar de los políticos, y ahí sigue contra viento y marea. Vemos decisiones del actual presidente de la República que van en contra del desarrollo, y demuestran que él definitivamente no quiere que gane las elecciones el partido que lo llevó al poder. La primera, las decisiones de la SAT en cuanto a la facturación. Luego, las del ICS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, obligando a que todos paguen seguro social. Y ahora la carretera Palín-Escuintla. Una carretera en donde ya la población se había acostumbrado a pagar peaje. Y ahora decide que como venció el contrato, quedará libre el paso sin pago. Pero además dice que el mantenimiento estará a cargo del gobierno como todas las demás carreteras del país. O sea, llena de hoyos, sucia, sin señalización. ¿Alguna vez se han bajado a ver cuánta basura hay en las carreteras? ¿Cuánto plástico? Ahora, después de tener una carretera limpia y en buen estado, regresamos a la mediocridad. Y miren el problema que le hereda al próximo gobierno. Cosas veredes, Sancho amigo. Pasando a otro tema, el diputado Carlos Barrera sale en las redes sociales cuestionando a Carlos Pineda, que por qué no tiene visa norteamericana. Lo hace de una forma malcriada, prepotente, altanera e insolente. Yo entiendo que no se le pueden pedir peras al olmo y pedirle educación a un patán es perder el tiempo. No se olvide, diputado Barrera, que usted viene de la guerrilla, asesina y secuestradora. Usted fue dirigente del sindicato del INDE en donde hizo de las suyas. Y le recuerdo que lo cortés no quita lo valiente y siendo usted un diputado, debería demostrar más respeto. Entiendo, por lo que veo, que le temen a Carlos Pineda por su crecimiento en las encuestas. Pero tener visa norteamericana no es una condición del Tribunal Supremo Electoral para ser candidato. Hemos visto delincuentes con visa, Telma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Iván Velásquez y muchos más. Que no te confundan. Como debe ser con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.